¡Buenas noches a todos! Estamos en vivo en la plataforma de Depor, aquí en el YouTube, en el Facebook y cuando termine esto lo vas a poder ver también, si eres un fan de Instagram como soy yo, en el popular IGTV. Estamos todos los integrantes de Juegos de Fútbol para hablar de algo en donde por fin el señor Roberto Mauro Cantoro se va a sentir un poco más cómodo, se va a sentir local. Ha vestido esa camiseta en juveniles, ha sido capitán de esa camiseta en juveniles, lo cual es y debe ser un orgullo increíble. Ya nos va a contar un poquito de eso porque de hecho creo que hoy es importante. Hoy, selección argentina de todos los tiempos y voy con los saludos primero, con los saludos. Saludemos a Mauro, Roberto Cantoro, que es el único que no tiene esa camiseta que tiene can de adorno, sino que la tiene de recuerdo por haberla sudado. ¿Cómo estás, Robertito? ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, saludo a la gente que nos sigue. Nada, contento del tema que se va a tocar hoy. Y nada, sí, me ha tocado vestirla en juveniles, pero bueno, la sensación es bastante gratificante. Bueno, me parece que lo dices como juveniles y te digo, hermano, nosotros acá ni en Calichines, o sea, que dale nomás que está muy bien lo tuyo. Además creo que, hermano, igual en un universo tan grande como tu país es mucho más difícil, que nadie se moleste, es mucho más difícil que en el nuestro, porque el universo jugador es mucho más amplio. Sin duda. Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, y muy, bueno, primero que nada, buenas noches a todos, compañeros, amigos. Contento del timing de este programa. Creo que cae como anillo al dedo, porque si lo hubiéramos hecho hace algunas semanas, mi perspectiva tal vez hubiera sido distinta. Pero debido a los sucesos que han pasado al otro lado del Atlántico, ha habido un cambio pequeño adelante en mi equipo. Es tan temprano a la mesa, pero sé que va a llegar. Pero solo aviso que ha habido un cambio importante en mi equipo. Qué lindo. En mi caso, y sé de lo que hablas, es una confirmación. Pero ya iremos más adelante hablando de eso. Una preguntita rápida antes de pasar a saludar a Christoph. Christoph Kahn, ya es tu amigo o todavía un compañero. Es mi amigo, por supuesto. Ya es tu amigo, perfecto. Amigo cercano, inclusive. ¿Cómo? Amigo cercano, diría ya. Perfecto. Buenas noches, Christoph Kahn. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchachos. Buenas noches, amigos de Juegos de Fútbol. Mauro, gracias por donarme la camiseta, regalármela. Muy buena. La vamos a sortear por ahí, así que escriban y la podemos sortear. La camiseta de Mauro. Yo me di cuenta, la tengo, Tiago, ahora que fuimos a Argentina a las últimas vacaciones, que te dije que traje un par de camisetas, entre esas te trajo la de Argentina, que está acá. Te espero ir a buscar. Acá está. Magia. Bueno, muchachos, feliza. Feliz por el tema. Ya les había contado, tengo familia, tengo hermanos ahí en Argentina, entonces le tengo cariño a la camiseta de Argentina, bastante cariño. No más que la de Perú, por supuesto, pero bastante feliz con este equipo, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Tus hermanos te cargan por peruano? ¿Te dicen Perú o te bajan cuando hay fútbol o no? Antes, bastante. Muchísimo, ¿no? Con el paso del tiempo cada vez menos, un poquito más orgulloso de lo que hace la selección y orgulloso, por supuesto, porque fuimos al Mundial. Sí. Buenas noches, jefe. Hemos visitado ese país juntos varias veces. Hemos disfrutado del teatro, de la comida, de coberturas. Tenemos una banda importante de amigos por allá. ¿Cómo te sientes hoy de estar tocando este tema? Buenas noches. Buenas noches. Yo además he disfrutado de la noche bonaerense, también contigo. Yo me quedaba un poco más de tiempo. Este, usted se iba a dormir temprano, pero no pasa nada. Eh, sí, además, hay relación directa, ¿no? Entre, entre nuestro país y y Argentina, le guste o no a la gente, hay partidos memorables, hay partidos, eh, que sacaron a Argentina de un Mundial, hay partidos que metieron a Argentina a un Mundial, justamente con la selección peruana de fútbol. Si hay un país, eh, y si le preguntas a los habitantes de ese país, después de su selección argentina, ¿cuál selección les gusta más? Básicamente por el tema de Ricardo Gareca, que además es argentino, técnico de la selección peruana, este, van a decir Perú sin ninguna duda. Eh, yo no obligo a nadie, a nadie, a que quiera o no Argentina, o a que quiera que gane o no su selección, pero creo que estar con la cuarta selección en el ranking de la historia de los Mundiales, eh, creo que es importante, y además, ayer en la noche, Mauro no me llamó, eso es extraño, porque siempre me llamó la noche antes para contrastar los equipos, ayer no lo hizo, ¿por qué? Porque hoy él está en verdad. ¿Cómo? Claro. Hoy él, hoy él, que se hace el tímido, yo sé y lo amo, ya saben ustedes, él ha participado, y acá va, acá va un gatito, ¿ah? A nivel, a nivel de menores, o en esta selección sub-20, Argentina es el máximo ganador de los Mundiales, entonces, este, no estuvo, pues, en una selección Pichirucci, Roberto Mauro, al contrario, ha estado en una selección que lo ha ganado todo y muchas veces. Buenísimo, a mí, como saben, me joden mucho por las redes, de que se me pegue el acento argentino, es un papelón lo mío. Yo llamo a, voy a decirte, a Juan José, ese gran amigo, lo llamo, está timbrando y hasta mi ringtone ya es en argentino. Es un asco lo mío, es, te lo juro que es asqueroso. Yo, yo ya me trepé al avión rumbo a Buenos Aires y ya estoy hablando como argentino, y no lo puedo evitar, lo acepto. Por eso la joda, no tengo, no tengo cómo defenderme. De verdad que yo... Hablamos como argentino. Hablamos como argentinos hoy. No, 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 se le pegó un poco, ¿eh? Ojo, a Vivar también se le pegó un poco, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Vamos, vamos. Aguante los guachos. En todo caso, en los Mundiales, y antes de ir al once, en los Mundiales, cuando Perú no iba al Mundial, ¿sí? Creo que todos hemos hecho, no voy a decir hinchado, pero por lo menos hemos hecho fuerza por alguna otra selección, ¿sí? Gabriel, te he visto con la camiseta de Brasil, por favor, en una foto en redes. Pensé que ibas a decir que todos por Argentina. Yo, yo por Argentina, siempre en contra en los Mundiales, y nada personal con mi amigo Roberto Mauro, pero cuando perdí a Argentina siempre ha sido una alegría en mi casa. Perfecto, pero lo que digo es, hemos hinchado por algunos otros equipos. Sí, 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 claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, yo estaba enloquecido con Uruguay. Me encantaba ese equipo uruguayo, y me encantaba Pérez, el que jugaba en el medio. Yo sentía que ese era mi jugador. Ahora, ¿alguna vez hincharon por Argentina en algún Mundial? Obviamente, Mauro, en todos, pero ¿ustedes? Yo sí. Sobre todo en el 2002, el 2002, 2006, 2010, 2014. Tú y todos, la huevón, todos. Todos, todos. ¿Tú, Ibar? Es una selección a la que le tengo cariño. Si no está Perú, siempre voy con Argentina o con Uruguay. Así que tengo que decir que sí. Yo solamente, pero mucho, en el 2006, pero mucho, me di los partidos, la previa, el post, en los análisis, la repetición, y estaba Riquelme, y quería que Argentina gane. Pero bueno, ya saben lo que pasó. Después, siempre, siempre, posterior a eso, siempre anti, y anterior a eso, en general, ni sí, ni no. Pero después de eso, la era Messi, anti, total, y es celebrado cada derrota. Que está mal, pero no es celebrado. Yo, yo estaba a plomo en esta cancha, precisamente, que está detrás mío, y el gol de Mario Gotze, ahí nomás con el de Paolo Hurtado, en nivel de grito. O sea, abrazo, y casi beso con el amigo que estaba a mi costado. Una locura. Vergonzoso lo de Gabo, vergonzoso lo de Gabo. Bueno, hoy vamos a empezar con la voz de la experiencia. Hoy vamos a escuchar primero, porque acá sí creo que va a haber diferencia en los onces. Hoy día vamos a escuchar primero a Aníbal Smith, que nos va a dar su once histórico de la selección argentina. Te escuchamos eso. Ok, entonces arranco yo. Bueno, en el arco tuve bastantes dudas, pero me voy a quedar con mi favorito, y que sí es mundialista, y que por supuesto también es campeón del mundo, aunque no tuvo minutos. Ya lo he puesto, además, en algún otro once. Me voy a quedar con Luis Islas, de arquero. Me encanta, y conozco lo de Fiyol. Lo vi poco, pero lo conozco, por supuesto. Pero me voy a quedar con mi favorito, que es Islas. Y después creo que Argentina ha tenido grandes arqueros. Recuerdo una actuación de, este no está en mi ranking, pero me hizo renegar mucho. El mono Burgos, atajando aquí en Lima. En Lima, correcto, señor. La del 98, ¿no? El gráfico le puso 10 puntos. Sí, el 0-0 en Lima. Bien. No sé si es 0-0 o nos gana Argentina con gol de Batistuta. No, señor, 0-0, estoy casi seguro. 0-0 para el 98. El palo del chorri. El otro día vi las jugadas. Ok, Burgos Tapa, 10. Lo odié, pues lo conocí y me pareció un tipo sensacional el mono Burgos. Pero en el arco para mí va Islas. El lateral derecho creo que va a ser aquí, me parece unánime, pero además me gusta. Lo conozco, lo he entrevistado un par de veces. Tengo 50 fotos con él. El Pupi Zanetia. Jugó mundiales. Zanetti creo que es una institución. Y en el lateral derecho tiene que estar. Mis centrales, mis centrales, uno y capitán. Para mí el capitán va a ser Ruggeri. Para mí el capitán va a ser Oscar Ruggeri. De todas maneras. Además jugó en el Real Madrid. Poquito, poquito, pero jugó en el Real Madrid. No le fue bien. Pero me quedo con Oscar Ruggeri. Creo que es un líder tremendo. Y aquí de repente va a haber discusión. Su pareja. Es decir, el otro central. Pero a mí me encantaba. A mí me parecía, primero, valiente, macho. Ha tenido errores. Y ha tenido algunos partidos, de repente, donde lo han ridiculizado. Pero es un jugadorazo para mí. Roberto Fabián Ayala, el ratón. Pueden putear si quieren. Y a Fines Mori me iba a ira, por si acaso. O también me iba a retirar. Pensé que iba a decir Demichelis y apagaba mi cámara. Yo ya, uff. Tengo cercanía con Demichelis. Su señora, y Mauro lo puede contrastar. La señora de Demichelis es muy guapa. Una modelo argentina. Olvídate. Diosa de Diosas. Estuvo en mi consideración. Pero dije... ¿La modelo o Demichelis? La esposa o Demichelis. No, no, no. Vamos, respeto, respeto. Además es muy amigo de Claudio. De Claudio Pizarro. Pero no. El ratón Ayala para mí, en mi equipo está. Así que Sanetti, Ayala, Ruggeri. Y por el lado izquierdo, alguien que me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Buen lateral, voz de mando, tenía personalidad. Se ha quedado a vivir en Argentina. Hoy es comentarista y es muy cercano a Paolo Guerrero. El Juan Pizorín. Se ha quedado a vivir en Brasil, quisiste decir. Sí, perdón. Se ha quedado a vivir en Brasil, exactamente. En la volante, adelante de estos cuatro, Macherano. Te guste o no, se desgarró el ano, hermano, en un partido. Le dijo a Romero, hoy te convertís en ídolo, en santo, en Dios, en los penales de Brasil 2014. Yo estaba en ese mundial. Cuatro mundiales, cinco Copa América. Javier Macherano tiene que estar en mi equipo. Los tres que van a estar delante de Macherano van a ser Diego Armando, Paradona. No hay mucha explicación aquí. Diego es Diego y tiene que estar. El Cholo Simeone. Yo he sacado a Redondo, que creo que es de lo más elegante que he visto en el fútbol. Además, también jugó en el Real Madrid. Pero me voy a quedar con el Cholo, que jugó tres mundiales, que tiene cuatro Copas Américas, que ganó dos además. Pero me voy a quedar con el Cholo Simeone para darle un poco de equilibrio a esa volante. El Cholo Simeone, Maradona y Messi, señores. Al margen de todo lo que pasó, Messi es una confirmación. Dicen que no ha ganado con Argentina, no ha ganado nada, ha llegado a finales. ¡Olimpiadas! ¡Ha ganado Olimpiadas! La Olimpiada. Creo que no dicen, no ha ganado. El argentino quiere títulos y yo lo entiendo. Pero a Messi es indiscutible. Si alguien lo saca de su once, lo respetaré, no lo entenderé. Pero bueno, si me duele para todo. Imagínate si lo voy a poner en el de Argentina. Está bien, máximo goleador Messi, ¿no? Lo respetaré. Y adelante, a mí me encantan tener arriba letalidad. Es decir, que maten. Y si no tuvieron oportunidad, en mi equipo la van a tener. Batistuta y Crespo. Batistuta y Crespo. Ese es mi once. Mauro se ríe porque me parece que ha diseñado algo muy parecido. ¡Entendete! Felizmente que me tocó primero a mí, Maurito querido. Y el técnico, el técnico, me encanta, me encanta lo de Menotti. Vi muy poquito a esa selección. La del 78, evidentemente Pideos, tenía dos años. La de Bilardo, la he consumido completamente. Pero yo le quiero dar la oportunidad al maestro, al loco Bielsa. ¿Qué eres así? En mi equipo. ¡Oh, mi Dios! Para que me pongas con mi equipo. Perdón. Tú te estás animando a hacer lo que Bielsa no hizo, pero lo pones a él, entrenador. Le va a dar la oportunidad a Crespo. A ver, yo voy a hacer el... Le estoy haciendo el equipo y le estoy diciendo a Bielsa, dale, loco. Con lo que ya aprendiste desde ese momento hasta ahora, la salida. Se va en primera ronda y lo segundo, Gabo. ¿Ves lo que te decía, que nadie es perfecto? Este es el mejor ejemplo, hermano. Mira la c*** que acaba de hacer Bielsa poniendo a Bielsa. Bueno, Bielsa también. Pero yo voy a respetar sus onces y no voy a insultarlos. Me parece que ya están faltando el respeto y no es la idea del programa. Sin embargo, yo le voy a dar a Bielsa, el equipo, y él, no espero que lo saque campeón del mundo. Con llevarlo a una final y perderla, va a ser suficiente. Yo pienso que como estamos hablando de Argentina, hay un poco más de licencias para tirar lesuras también. Por supuesto, por supuesto. Sí, pero no a los compañeros, no a los compañeros. Como dicen de mí a Vicky Cosen, que sus hijas, chiquitas las dos, hablan lisuras. Y la primera vez que fue a su casa, Ale las mira así y Vicky le dice, no te preocupes, Ale. Acá, las lisuras que quieran. Cochinadas, no. Es la madre. Y además, una cosa. Voy a pedirle al buen Coyote. Ajá, eso. Al finalizar mi once, por favor, hay un gol que todo el mundo sabe que se hizo, pero creo que es ahí nomás con el de Maradona a los ingleses. Y es en la semifinal del Mundial del 86. ¡El segundo a Bélgica! Argentina le gana 2 a 0 a Bélgica. Los dos goles son de Diego, pero el segundo gol es una maravilla. Ya el primero llega a meter la puntita para definir como crack. Pero el segundo gol de Diego es un mini-gol a los ingleses. Y además, ¿en qué momento? Es una semifinal de un Mundial y Maradona venía de haber sido el MVP en los cuartos de final contra Inglaterra. Por eso es que ese gol contra Bélgica queda por ahí relegado. Por favor, Maradona contra Bélgica. Poesía. Además, para mí es mejor que el gol a los ingleses, por una sencilla razón. Este no es autogol. El gol a los ingleses es autogol. Bueno, yo creo que el de los ingleses es más gol, pero este es un golazo. El gol a los ingleses, la jugada es perfecta. La definición le choca al inglés, es autogol. El gol a Bélgica es una maravilla, es de los mejores goles de la historia del mundo. Te voy a dejar meter otro gol más, Vivá. Otro gol. El primero contra Bélgica, fácil para la edición de Coyote. Los dos contra Bélgica. El doblete de Maradona-Bélgica. El equipazo de Bélgica con Vincenzo Chifo. Uno de los mejores jugadores y más elegantes que vi en mi vida. Y con el popular Seuleman, salado adelante. Y a Maripaf en el arco, equipazo de Bélgica. Última pregunta. Dime dos jugadores que se te quedaron afuera con las justas. Los anoté, los anoté. Se me quedó fuera definitivamente. Bueno, redondo. Lo dije durante el once que estaba dando. Y a mí me encanta Di María. A mí me encanta Di María. Me encanta. Voy a decirte más. Di María, Higuaín. Me gustan algunos más. Pero bueno, te he dicho algunos. El Goico, que además es amigo de Mauro Roberto. De Roberto Mauro Cantoro. También penalero, facha total. Pero Islas es mi debilidad. De Argentina se pueden quedar fuera muchos realmente. Vamos a combinar esto con... Maurito, de esos de ahí, ¿compartiste equipo con alguno? Sí, sí. Bueno, con Juanpi sí jugué de chiquito. Del babyfudo. Como en la Argentina dice babyfudo. No sé, acá le dicen losa creo babyfudo. De ahí, bueno, hasta grande, sí. Y no sé qué más. ¿Con quién? Con Mayala. También hemos jugado en contra. Bueno, con Maradona he jugado en contra. Con Bati, con... Con Pupi. Ah, no, Pupi no lo puso. ¿A quién puso el lateral derecho? ¿Salé? Al Pupi. Con Oscar. Con Oscar también. Con Ruggeri también. Un par de veces. Juega en contra, sí. ¿Te pegó? Con Mascherano. No, yo... La verdad lo agarré... Bueno. Bueno, sí. En Vélez, en Vélez yo lo agarré. Sí, ya él estaba bien. Después en... En partido oficial de yo enfrentarlo, un Vélez San Lorenzo, cancha San Lorenzo. Sí, estaba chila. Él cuando jugaba chila para... En contra se transformaba. Pero... No, un jugador fuerte. Pero sí, lo admiro. Bueno. Bueno, vamos a un mix de juventud. Vamos a escuchar a Gabriel. Me interesa mucho este equipo el día de hoy, ¿ah? Me interesa porque Gabo... A mí me va a comenzar a dar bronca. Me va a comenzar a dar bronca. Por lo que dijo en el arranque, y si ese es el argumento, este va a estar más caliente que el de la selección peruana o cualquier cosa. Pero si ese es el argumento, igual te voy a respetar, Gabo, porque es tu once y esto es un juego. Así es. Y yo, a pesar de lo que diga la gente, sí te considero mi amigo, te estoy queriendo, pero por estas cosas baja la intensidad. Por favor. Yo todo lo contrario. Si Gabriel hace lo que creo que va a hacer, yo te quiero decir que yo, Gabriel, de los últimos tiempos, es uno de mis mejores amigos, alguien a quien quiero mucho, pero vamos a decir que lo quiero diez, hoy lo podría querer veinte. ¡Ojo con eso! ¡Dale, Gabo! Lo estoy mostrando en mi pantalla para que vean que el once ya está escrito. O sea, no puedo hacer un cambio ahorita para innovar, nada así. Luego lo voy a enseñar. Aunque creo que no tapo mucho en la selección argentina, los penales del 90 y todo el show alrededor de eso, me encantaron. Y bueno, yo nací en el año 87, lo he visto en YouTube, en videos luego. O sea que voy a elegir a largo a Goicochea. Me costó mucho pensar en un buen arquero de Argentina de nuestra época. Creo que no hubo uno que sobresalga. ¿El Pato no te gustaba a ti, Abondansieri? Sí, pero cuando sale, lo pensé, lo tenía acá, pero dije, Abondansieri salió en el 2006. En ese partido, hermano, no puede salir ni con la espalda fracturada. Y lo dijo Juan, después me dolió. Si se quedaba, Abondansieri ganaba. Sí, correcto. Más allá del cambio fatídico. Lateral derecho, estoy con Vivar. Yo también he elegido al Pupi Zanetti. Que a pesar de haber jugado tantos años y tantos partidos en la selección, hubo solo dos mundiales, ¿no? Cosa que es notorio. Hubo entrenadores que Maradona, bueno, no lo llevó al mundial. En el 2006, Peckerman, no lo llevó al mundial. Nada, extraño, ¿no? Que tenga tantos partidos y tan pocos mundiales para ser argentino. Centrales. Pasarela, que nunca lo vi, pero he escuchado y he visto, bueno, nunca lo vi en vivo. Lo he visto en videos. Campeón del mundo. Tiene que estar acompañado de, obviamente, Oscar. Sí o sí. De lateral izquierdo, él he elegido a uno... Bueno, él creo que no ha sido parte de la selección que ha perdido todas estas finales que vienen perdiendo en los últimos años. Creo que es más la esperanza del futuro de la selección argentina. Así que he puesto a Tagliafico, lateral izquierdo. Buen jugador. Lo amo. Y, bueno, capitán de la selección, ¿no? En el futuro, cuando el sujeto que se ha quedado en Barcelona ya no esté en la selección, Tagliafico va a ser el capitán de la selección, sin duda, ¿no? Vivar. Perdón que te corte, Gabo. Lo de Pasarela me gusta porque no es de tu generación. Es el único que ha estado en, por lo menos, en el cantel de los dos mundiales que ha ganado Argentina. 7, 8 y 86. Simplemente eso. Pasarela, indiscutible. Cuatro mediocampistas. Dos de primera línea y dos de segunda línea. Ajá. Primera línea, apuesto. Arredondo, por supuesto, jugadorazo. Acompañado del Cholo Simeone. Que en mi equipo tenía que estar sí o sí. Delante de ellos, gran jugador de la selección argentina que lamentablemente por prácticas vivaristas no pudo no pudo llegar su carrera a un siguiente nivel. El señor Ariel Ortega. Crack. Crack. Acompañado de el mejor jugador de la historia para muchos argentinos. Diego Armando Maradona. Tu volante era Simeone Redondo, dijiste. Sí, Simeone Redondo Ortega Maradona. La volante de contención del Mundial 94, por ejemplo. Así es. Y adelante dos delanteros. El pájaro Canigia. Mi ídolo. E infaltable. No podía, a pesar de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, tenía que estar en mi equipo Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. En mi equipo no juega Lionel Messi de ninguna manera. Estas cosas de una persona de esta generación me hacen recobrar la fe en la humanidad a mí. En la humanidad. Ojo a lo que estoy diciendo. Muy bien, Gabriel Batistuta. Muy bien. No tiene cabida. Me he primado elegir jugadores que te hayan ganado cosas con la selección mayoritariamente y lamentablemente en ese filtro el señor Messi no entró. Entrenador del equipo, sin duda alguna Carlos Salvador Villargo. O sea, no era debatible. Villardista como todo hombre de bien. Excelente, Gabo. Muy bien. Me ha encantado tu equipo. Sin duda. ¿Vas a pedir algún gol? ¿Vas a pedir algún gol? Por supuesto. Ya que estamos pidiendo goles, voy a pedir primero el del pájaro Canigia a Brasil en el 90. con la jugada de Maradona espectacular y voy a pedir un bonus para que no digan que me argentinicé mucho el gol de Mario Götze para recordarle a la gente. Así que el gol de la final del 2014. Qué falso. Vivar, tú has dicho que vas a respetar. Tú has dicho que vas a respetar. Eso, Gabo, eso, Gabo, como dirían los Jedi va a ir al consejo. Va a ser elevado al directorio. Lo vamos a llevar al consejo. Perfecto, vamos al directorio. Tengo una presentación para sustentarlo ahí. Ok. Bueno, oye, Gabo mencionó algo que sí me parece importante conversar antes de que Gabriel y, perdón, antes de que Christoph y Robertito den su equipo. ¿Qué opinan de esto? Yo les tiro el tema y me interesan sus opiniones, mucho más que la mía, además. esta generación argentina que tú mencionaste, Di María, el Kun Agüero, el Pipi Higuaín, Vanega, Mascherano, son sindicados para mucha gente en Argentina como una generación de perdedores. ¿Sí? Llegaron a una final de Mundial y a dos finales de Copa América. Sin embargo, la selección del 90 que pierde la final son recordados como héroes. Goico, ¿no? Y estos como villanos, ¿sí? El ratón Ayala, que también perdieron a final de Copa América, es muy querido. Sin embargo, los centrales de esta selección son muy criticados. ¿Qué opinan de eso? ¿Son una generación de perdedores? ¿Son injustos los argentinos? ¿Cómo lo ven? Quiero empezar por un argentino en esto. ¿Cómo lo ve Roberto? No, absolutamente no. Absolutamente no. Perdedores no. Estoy segurísimo que la gente especializada del fútbol en Argentina no piensa así. Después la tribuna y la gente y el periodismo que en Argentina nos gusta el lío y hacer doler al otro, sí, pero absolutamente no. Cualquier país del mundo quiere jugar finales con su selección. Cualquiera. Después la final ganás o perdés. Pasa, pasa. Pero llegar hasta la final de un Mundial y perderla a lo último duele como muy pocas cosas en el mundo, pero llegaste hasta ahí, ¿me entiendes? Pero bueno, es algo personal y lo que yo veo de mi país en Argentina, ¿no? Después el tribunero o gente de otros países, digamos, es lógico que lo miren de otra manera, pero estoy segurísimo que la gente especializada, entre esos, como dices tú, tu amigo Ruggeri si le preguntas qué piensa esta selección, no creo que piense que son perdedores absolutamente. ¿Sabes qué? La palabra plomo, la palabra perdedores, o sea, ponerles ese tag de perdedores es muy fuerte, ¿no? Perdedores, imagínate. Pero ojo, no lo digo yo, ¿ah? Yo le sé. Es lo que es. Lo que se ve, lo que se siente. Yo diría, han perdido muchas finales porque eso es un hecho, no es una opinión que yo estoy dando. Han perdido finales, pero decirles perdedores suena como, o sea, es muy duro poner un ráutulo así, yo pensaría que no. Sí, no, perdedores de ninguna manera porque para llegar a la final has debido ganar guste la manera o no y hay mucho mérito en llegar a la final, pero siento que el argentino en sí le exige a los jugadores, le exige a su equipo de que ya tienen que ser campeones del mundo sí o sí, ¿no? Simplemente por, ¿no? Por cómo se expresan, cómo sienten, es lo que ellos sienten. Entonces, esa exigencia a comparación del 90 que quedaron como héroes ya tenían un título, una copa del mundo cercana en el 86. Entonces, desde el 93 que no se gana un título importante en Argentina hasta esta, hasta ahora, 2020, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, Chile entiendo esa frustración y entiendo que los cataloguen como perdedores, pero perdedores a mí no me parece. Mira, Perú llegó a una final, no la ganamos y lo orgulloso que hemos estado todos de haber llegado, en ningún momento pasamos por la mente de decirles perdedores a ellos. Primero, sería una locura, ¿no? Con todo lo que han ganado estos tipos, decirles perdedores, yo entiendo que la herida es complicada, sobre todo por cómo se da y cómo pierdes las finales. En ninguna te golean, te gana, te gana en el 90 con un penal, si quieres, completamente discutible. Brasil le metió 3-0, ojo, ¿Perdón? Brasil le metió 3-0 en la final de la Copa América. No, pero te estoy hablando a nivel mundial. Ok, ok. O sea, las dos copas del mundo que son lo que la Argentina finalmente reclama, también quieren ser, pero mira, al argentino le debe doler más las finales perdidas contra Chile que esa de Brasil al margen de la goleada. Pero el título es solamente para uno y a meterte a la final por cómo llegas. Y sí entiendo lo que dice Khan, porque claro, el éxito del 86 está muy cerca a la final del 90, pero también, también estuvieron cerca ahí. Tenemos a alguien muy cercano, también Pedro Troglio que jugó esa final, que fue técnico de universitario después, vino al Perú. Pero, a ver, Argentina tiene 14 veces la Copa América y tiene la misma cantidad de subcampeonatos, o sea, también perdió 14 finales. Ese es el límite de ser que está dentro de los buenos. Convengamos que aparte de eso, sabiendo en el 90, por decirte una selección, sabiendo que llegaba mal, desde conocimiento más que público, sabiendo que llegaba mal, Argentina tenía que jugar la final, si no era una guerra en Argentina, era lo peor que te podía pasar. O sea, a ese nivel de presión y de exigencia es jugar en la selección argentina, simplemente eso. O sea, sabiendo que el equipo no estaba para jugar en la final, dicho por Maradona, Ruggeri, cualquiera que pasó por ahí. lesionados, un montón de... Lesionados, todo, y que el entrenador dice que si no juegas la final se caiga el avión, o sea, a ese punto. Entonces, imagínate. Entonces, bueno, ya partiendo de esa base te das cuenta la locura de lo que significa... Voy a defender a Messi en esto. Creo que esa sensación de fracaso y de perdedores está íntimamente ligada a Messi, porque el argentino promedio ve en Messi a Maradona, ¿me entiendes? y quiere que Messi... Como si tenemos al mejor del mundo, perdemos tres finales con Messi en la cancha. Pero Messi, creo que... Nunca me hubiera cruzado ni media palabra con él, pero creo que Messi lo que más debe detestar es que lo sigan comparando con Maradona porque el tipo no tiene esa personalidad. Messi es otro tipo de jugador, pero al ser el mejor, ellos quieren que Messi los lleve al hombro, ¿sí? y los haga salir campeones y eso... Maradona es irrepetible justamente por eso, porque además de ser un crack, era un tipo con otro carácter. Messi es extraordinario jugador, pero lamentablemente para los argentinos no tiene esa... esa rebeldía que tenía Maradona, ¿no? Y lo último es... Sí, en Argentina habría que ver si en ese Mundial 90 Goico, dicho también por Maradona, no lo salva con Yugoslavia, creo que fue. Si hubieran ido con una vergüenza con un penal derramado por Maradona, te vas del Mundial, hubiera sido pobrecito, no injusto, más que injusto que le digan mínima cosa a Maradona y bueno, Goico lo salvó, estaba Goico, esta no es, significa es Maradona y nada más, Goico salvó a todos, o sea, no queríamos morir y Maradona después en el abrazo terminando ese partido era... Gracias. No creo que sea vieja, se lo digo, ni a la madre le dio un abrazo así en su vida. Por eso las cosas pasan y el fútbol es así, ¿viste? Si Guadín tiene gol sería la generación de los ganadores y no de los perdedores y lo último es activar. Te pones a ver como en Higuaini y te deja chiquitito así, así, te enterras abajo de una tierra si te ponen algún nivel. Entonces, hay varios jugadores en la carrera para llegar a la final que hacían muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, en el 90, lo que acaba de explicar Mauro. Es cierto, Diego, Cani y todo lo que pasó en el 90, pero si Goico no tapaba los penales se iban antes. Entonces, yo sí creo que en esa final merecieron un poquito más. Pero claro, al final el título le suma Alemania, no le suma Argentina y cuando Argentina se ve en la tabla de títulos debajo de Brasil que tiene 5, debajo de Alemania que tiene 4, debajo de Italia se pone nervioso. Eso es lo que pasa. Estamos en la plataforma de Depor, YouTube, Facebook, en vivo, en un ratito más Instagram TV. Vamos a escuchar y ver los equipos de ustedes aquí en los comentarios y además en este momento Christoph Kahn nos da su once de Argentina. Vamos con el once de Argentina. A ver, en el arco también me costó bastante porque como decía Gabriel, nuestra generación no hay ese arquero que haya destacado, desplumbrado, pero me voy con la estadística y voy con Romero que es el chiquito Romero, el arquero con más presencias en el arco de Argentina. 96 presencias. Déjame decirte una cosa acerca de eso que creo que nos pasó con Perú también, con Galese, que ha tapado muchísimos partidos pero que ayuda mucho las eliminatorias que ahora jugamos 18 partidos y antes jugábamos tres veces y iban al Mundial. Entonces, no tienden a jugar más que los de ayer. Pero bueno, vi las estadísticas, 96 partidos con la selección argentina ha llegado a una final también, ha sido a varias finales, ha sido muy importante entonces voy con chiquito Romero. Después voy a jugar con tres defensas, voy a poner a Ruggeri, no lo disfruté porque, a ver, Ruggeri, como decía, gana la Copa América en el 93, yo tenía solo dos años nada más, pero he visto cómo juega, cómo mete, aparte, cómo es él, me encanta el tipo. Te cae bien, dilo, te cae bien y compras el personaje. Lo tengo que poner, sí. Lo voy a acompañar con Ayala y con Gabriel Hense de centrales. De ahí voy a jugar con el Cholo Simeone y con Mascherano también, otro para la estadística por las presencias, más presencias con la camiseta argentina, 147 presencias y después voy a jugar con unos laterales extremos, uno de ellos el Pupi Zanetti y el otro Juan Pizorín. De 10, Diego Armando Maradona, por supuesto, acá tengo la Biblia de él. Buen libro. Para que lo lean también. Yala. Y arriba, Lionel Messi, máximo goleador de la historia de la selección argentina, 70 goles y el mejor delantero. 69 en amistosos, pero sigue. Y arriba, el mejor 9 para mí de la selección argentina, Batigol, de todas maneras, Batistuta. DT, también, Carlos Salvador Vilargo. Horrible tu equipo, quiero decirte. Gracias. Te quiero, te respeto, es un juego, pero espantoso tu equipo. Horroroso. Me encantó la táctica, me ha gustado el 3-5-2 porque Argentina en algún momento sí ha jugado así, con laterales volantes. Eso me gustó. Horroroso tu equipo. Gabo, Gabo, perdón, Can, yo tengo que decir que la formación, el dibujo y los 11 elegidos me han gustado. Mira que pensando, pensando en futbolistas argentinos ayer, no se me vino Geinze, sino cuando tú lo has mencionado, cuando tú lo has mencionado, ha movido mi 11, ha movido mi 11. No lo voy a cambiar, pero lo voy a tomar como primer suplente. Gabriel Geinze, grande, gran técnico además. Perdón. Oye, estamos, Iván y yo estamos bien. Buen técnico puede ser. Como jugador, no se acuerdan ese video, se acuerdan ese comercial de Dios. Hola, argentinos. Sí, soy yo. Bueno, de ahí salió la versión de Hola, argentinos, soy yo y era el diablo. ¿Vieron eso o no? Y el diablo le decía, no soy yo el que lo pone a Geinze. Es buenísimo ese comercial. Si alguien no reconoce la carrera de Geinze, te puede gustar o no. Si alguien no reconoce la carrera de Geinze, escúchame, el mismo Geinze, el mismo Geinze, anécdota contada por Luis Abramo, jugador de la Selección Peruana, el mismo Geinze sabe lo que es, pero en sus consejos a Abraham le decía, bueno, le decía porque ya no es un técnico, muchachos, yo con mis limitaciones, mira, yo con mis limitaciones, miren dónde jugué. Si ustedes juegan, por supuesto que pueden llegar, escúchame, lo que quieras, mira dónde jugó Geinze. Geinze hubiera nacido en el Perú y hubiera sido moreno y hubiera sido central de viejos y yurimaguas. Así es. Así es. Geinze nacía en el Perú y su máximo logro hubiera sido ganar la segunda, la Liga 2. Y Farfán, si hubiera sido en Argentina o en Brasil, hubiera jugado 20 años en el Real Madrid y hubiera sido en el Barcelona. Sí, sin duda. De todas maneras, Farfán nacía en Argentina. Uno nace donde nace, no podés cambiar eso. No, 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 el Real Madrid sin ninguna duda. No es un argumento. Tres balones de oro, plomo, tres balones de oro. Tres, mínimo. Escúchame, Jefferson Farfán, si no existiera nacionalidad, es más que Di María, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero no es un argumento, pero no es un argumento. Te puede encantar, puedes idealizar con eso, puedes soñar con eso, pero no es un argumento. Claro, es algo que no... Es incomprobable. Está muy bien, no importa. ¿Alguien es peruano? Por favor, el comentario es muy bien. No, o sea, claro que es un argumento. Lo que estoy diciendo es que hay muchos jugadores argentinos que llegan a Europa, número uno, porque tienen pasaporte comunitario y no ocupan plaza, entonces tienen más oportunidades. Los agentes argentinos son siete millones de veces mejores que los peruanos. Muchos más vendedores, colocan jugadores. Obviamente es una exageración decir que si James es peruano y Moreno juega en hijos de Ibrimaguas. Hubiera jugado máximo en Cantolado. Son las licencias que te da Juegos de Fútbol que te da Juegos de Fútbol. Igual lo que te da. O Tamendi, en mi colegio, hubiera sido juez de línea. Así te la pongo. Si yo en Argentina estaría en 90 minutos de fútbol. No hay duda. Yo nací en Argentina estaría en 90 minutos de fútbol, no en Juegos de Fútbol. Así es la idea. En Juegos de Fútbol. En Juegos de Fútbol. En Juegos de Fútbol. Bueno, escuchemos el equipo de Roberto Mauro Cantor. Bueno, en el arco va Goico. Además, amigo tuyo, ¿por qué no dices que whatsappeas con el Goico todos los días? No, amigo no. Sí, buena relación. Sí, sí. He concentrado con él bastante tiempo en Vélez. Lateral derecho, Zanetti. De centrales, Baltata-Brown. Ruggeri. Sorín, de lateral izquierdo. Adelante de los cuatro va Redondo. Héctor Enrique. Maradona. Un ratito. Héctor Enrique es el que le da el pase a Maradona para el gol de los ingleses. Ojo con ese dato. Ese mismo. Igual lo pongo más por lo que me encantaba cómo jugaba en River. Después fue a la selección campeón del mundo. Me encanta. Ese pase le cuenta como asistencia en sus estadísticas el pase de Maradona. Sí. Yo lo pongo. Y además, campeón del mundo con River también contra el Esteba de Bucarés, el Intercontinental y campeón de Libertadores. En un equipo muy difícil de jugar de River. En un equipo muy difícil de jugar de River. Tiene equipazos River. Claro. ¿Me quedé en dónde? Redondo. Maradona. Maradona. Messi, Vatica, Ninja. Bueno. Me gusta mucho tu equipo. Y entrenador, entrenador, Bilardo. Tengo varias preguntas para, para, bueno, me aparecen dos para Mauro, si me permite, Plomo. Desarrolla. Esa relación con Goico es la que me interesa. Este, es un tipo fácil porque él marca una distancia ahora que está en la prensa, marca una distancia siempre, se le ve vivo, el peinado que tiene. me gustaría que interiorices en la persona de Goico porque debe ser un tipo especial. Sí, sí, hoy en día la relación es diferente, o sea, por la repercusión que él tiene, por no sé, por qué, si es mucho más complicado tener un contacto con él. Pero sí, yo lo conocí en Vélez, crack, de concentrar juntos, me acuerdo que con Darius Aín, que es de mi promoción, estamos en Primera y lo jodíamos a Goico que venía de ser lo máximo para nosotros y lo jodíamos que le hacíamos jodas a... Y él, me acuerdo que en la mesa decía, estos dos pibes me joden a mí como si fueran... Y se prestaba para eso, ¿no? Pero tengo mil cosas, un tipazo, un tipazo, para lo que sea un tipazo. Y él fue uno de los que una vez, una anécdota con él, habíamos hecho fútbol, yo iba a jugar de titular y él iba a atajar para Vélez. En Primera eso, ¿no? Y un jueves que hacíamos fútbol, hicimos fútbol y yo hice como uno o dos goles en la práctica del fútbol. Y me fui al vestuario corriendo y fui a llamar a mi viejo a contarle que había hecho uno o dos goles en la práctica y que iba a jugar el domingo. Y quien estaba atrás mío escuchándome, Goico. Y empezó a joderme. Mirá, este le cuento al papá que hace goles en la práctica. Ahí la hace goles. Goico, un genio. Es la ilusión, es la ilusión de un chico que sabe que va a jugar el fin de semana, que hizo dos goles. Sí, sí, claro. Y Goico que llamaba a su viejo para decirle hasta que penales en el Mundial, huevón, ¿qué le voy a decir a la gente? Pero Goico, un genio. Goico se jodía al mismo, él decía que, qué sé yo, salir para él en un centro era como ir a la guerra con un cuchillo. Decía, era lo peor que... Goico era un genio, era un genio, un tipazo. Y ahora sí cambió, ¿no? Porque, qué sé yo, sí, hablar, viste, te contestas, me ha jodido. Pero sí, sí, la verdad que buen tipo, buen tipo. Bueno, ¿están listos para lo mejor? No sé qué va a venir ahora, no sé qué va a venir ahora, creo que... Este... Solamente un dato, ¿puedo o no? Sí. Bilardo, en el 86, del plantel de jugadores, solamente nueve juegan los siete partidos que corresponden a todo el Mundial cuando llegas a la final incluida. Y la comparación siempre es Bilardo-Menotti, ¿no? Te puede interesar o no el dato. Y Menotti solamente utiliza siete jugadores que juegan los siete partidos. Eso, eso te habla de que tuvieron más oportunidades o habían más lesionados o también del tema de expulsiones, amarillas y de cómo se dosificaba el tema físico en estos diferentes mundiales, ¿no? En el 7-8 o en el 86. Pero me llamó la atención, ¿no? Que solamente nueve en el 86 jugaron los siete partidos y en el 78 solo siete jugaron los siete partidos. Te queremos preguntar que te animes a jugar con nosotros y a darnos tu once ideal de la historia de Argentina. Pero es muy fácil armar los once para mí. A ver. Porque si yo tengo que elegir, ustedes dicen elegir los once que uno conoció y por supuesto tiene predilección. Claro. Yo los once que voy a elegir van a ser los once del 86 que salí campeón del mundo de Argentina. Bueno, estaba yo en el arco, Cuchufo, Bron, Ruggeri, Justi, Batista, Enrique, Olarticochea, Burruchaga, Valdano y el chico Maradona. Es muy fácil y como técnico por supuesto que lo voy a elegir a Bilardo. Creo que después de tener un logro como el que tuvimos nosotros de una Copa del Mundo que es lo más anhelado en todo, en todos los jugadores del mundo, en los millones de jugadores del mundo y tener la suerte de ganarlo, no puedo elegir otro equipo que no sea ese que salió campeón del mundo ya que uno obtiene lo más preciado creo que hay a nivel deportivo creo que eso es lograr la Copa del Mundo por eso uno o los jugadores la buscan tanto pueden ganar Champions, pueden ganar Copa del Mundo de clubes, pueden ganar Libertadores pero ganar la Copa del Mundo es una diferencia muy muy grande con todos los títulos y te lo dice alguien que por suerte pude ganar Copa Libertadores como técnico, como jugador pero ganar la Copa del Mundo con tu selección es lo más grande que hay y diferencia de todo de más campeonatos por eso elijo los 11 del 86 Ese grupo del 86 es muy unido porque se siguen reuniendo ahora está difícil por la pandemia y por lo que vive Argentina puntualmente pero ustedes como dicen allá terminan siendo una piña se juntan siempre se quieren mucho se respetan cuéntame un poquito esa unión que tienen Siempre estuvimos juntos siempre tuvimos cuando cualquier compañero nuestro necesitó algo hubo todo el grupo por detrás hoy nos da la ayuda la tecnología con el grupo de Whatsapp estamos conectados todos los días todos los días conversamos no solo el del 86 de la selección el del 86 de River uno de los que más actividad tiene el grupo estamos todos ahí faltarán algunos dos, tres muchachos nomás pero después estamos todos y bueno eso da lugar a tener esa actualidad que estamos teniendo hoy en día con todos los campeones del 86 por el momento gracias por tomarte un tiempo de darnos tus no por favor un gusto y bueno que tengas buen día Nery a seguir cuidándose ahí te mando un saludo muy grande a toda la gente de Perú a grandes amigos que tengo ahí tengo mi hermano que está trabajando ahí con comiso en universitario así que a Germán Alemago que está ahí y bueno cuidándose toda la familia al flaco Gareca que hace seis meses que está pobre solo con este tema de la pandemia ya hemos hablado y bueno saludo a toda la gente de Perú que ha estado ahí en la final de la Copa Libertadores y también nos ha tratado así que abrazo grande para todos hasta pronto Nery gracias buen día dale saludo chau chau en el arco quisiera poner a mi ídolo Hugo Orlando Gatti pero después de la arrugada que metió para el Mundial 78 cuando él era el titular de la selección y una lesión que nunca se aclaró se quedó fuera voy a poner a mi segundo ídolo del arco argentino el Pato Fillón tremendo tremendo arquerazo nunca voy a entender por qué Bilardo lo dejó fuera del Mundial del 86 muy raro eso marcador derecho Hugo Benjamín Ibarra crack de recontra cracks mis back centrales son los mismos que Mauro los amo al Cabezón y al Tata Brown que en paz descanse ya se viene el libro 2 y en el libro 2 hay un texto un cuento acerca del Tata Brown y como me emocionó de niño que se hiciera el hueco en la camiseta y se pusiera el dedo ahí y en el museo del fútbol en Buenos Aires está la camiseta y verla realmente te impacta marcador izquierdo no voy a poner voy a jugar con 3 ok para poder poner 5 volantes Blas Armando Junta ídolo mío Juan Román Riquelme ídolo mío dato los 3 partidos 4 partidos de Argentina antes de que se enfrente a Alemania en el Mundial 2006 el MVP según la FIFA fue Juan Román Riquelme Blas Román Maradona de todas maneras Fernando Redondo de todas maneras y Roberto Mauro Cantoro le voy a dar yo la oportunidad que no le dieron en la selección mayor argentina por irse a Polonia entonces juego así Redondo Junta Riquelme Maradona y Cantoro pero puedes decir que en lugar de Messi voy a jugar por favor en lugar de Messi claro que sí por supuesto me la creo me alegraste el doble leal un tipo que va de frente un ídolo de verdad y arriba voy a jugar Messi no campeona es matute ojo con el pájaro canilla que cuando yo juego fluido de mano soy campeón mundial de fluido de mano reto a quien quiera mi puntero derecho es Claudio Paul Canilla y de centro delantero me costó dejar al bate afuera pero yo tengo en mi cabeza esa imagen de Mario Alberto Kempes prendido en fuego casi con una bate superhéroe y tres holandeses agarrándolo y Kempes saliendo así para el gol en la final del 78 no lo vi mucho pero a través de mi tío Chalo vi muchos videos de Kempes les digo de verdad búsquenlo porque Kempes era de verdad de verdad un recontra recontra capo bravo bravo queda un spin en los argentinos y no se habla mucho de eso en el mundial 82 porque tenían mucha ilusión de juntar a Maradona con Kempes cosa que no habían podido hacer en el 78 y eso no les terminó saliendo muy bien a Menotti el entrenador siendo yo bilardista pero ya todos lo pusieron le voy a dar la chance al entrenador que el último campeón con la selección argentina bicampeón de Copa América y un tipo que una vez caminando por Buenos Aires corriendo por la avenida Santa Fe si Santa Fe comprando unas cartulinas para hacer un show que me había olvidado me cruzo con el Coco Basile y me quedo así hace años y le digo Coco te conozco me dice y le digo no pero soy peruano y puta te admiro mucho y me mira y me dice ¿lo conoces Roberto Chale? mi tío le digo y me dice ¿ya tomaste café? y yo le digo no y me terminé sentando con el Coco a tomar un café en plena avenida porque él decía que tomar café solo era una cagada hablamos de fútbol llegué tarde al ensayo que tenía el show salió bien pero pero no me podía perder un café con el Coco Basile te imaginas que para mí es un capo ese es mi tío me costó la cara al Batia y al Cholo Simeone yo le plomo tengo que decir plomo que primero salvo lo de Ibarra en esa defensa creo que camiseteas no te gusta el término pero camiseteas con Boca hay muchos pero es tu equipo me encanta que lo hayas puesto a Mauro lo de Messi es una anécdota finalmente este es tu equipo pero no desentona tanto como los otros que has elegido creo que ha sido ha sido muy coherente en no poner a Messi que no te genera este pero lejos fuera del camiseteo no es tan desarticulado este equipo fue en el 2006 el negro fue el titular no ¿quién era? no me acuerdo Zabaleta Zabaleta Dios mío otro Zabaleta nace en el Perú y no era titular en la Sonora en la Sonora de ninguna manera de ninguna manera falta el respeto falta el respeto ustedes gratis a veces a la gente increíble si nos estás viendo Zabaleta sos malísimo sos un muerto Kilo por Kilo Kilo por Kilo el Gato Gamarra mejor jugador de pelota que Zabaleta sin ninguna duda y Eloy Navarro también y Mauro lo conoce Caramelo Cedarra es mejor que Zabaleta hermano Mauro mañana tienes que jugar una pichanga tú eliges a Eloy Navarro o a Zabaleta hoy no a Zabaleta Mauro es muy buen hombre Mauro tiene un corazón enorme dice otro decime otro le costó decirlo al Coyote o a Zabaleta a Coyote y ni lo conozco a Coyote no sé ni cómo juega pero Kilo y a Zabaleta lo mató Eloy gran jugador hagamos el consenso Vivar yo creo que el consenso ya lo tiene armado y yo en el consenso prefiero cederle la batuta a él porque es un poco más serio que yo así que dale César creo creo que solamente hay una discusión y es en la sala central en el arco tenemos que elegir pero creo que Fillol es imposible o alguien tiene alguna duda no Fillol 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 en el arco listo por la derecha Zanetti casi todos los pusimos menos plomo Zanetti el Fupi ok centrales Oscar y Pasarela Pasarela o Perfumo porque bueno dijimos más bien Pasarela ¿cierto? estuvo en los dos mundiales Pasarela Cerrado Pasarela y Oscar Pasarela y Ruggeri entonces Zanetti Pasarela y Ruggeri ¿quieren quedarse con línea de tres para meter más volantes o ponemos en la izquierda a Zorin o a Tarantini? como esto es un juego nos va a dar la licencia yo creo que juguemos con esos tres atrás forcemos a Zanetti un poquito plomiemos Argentina juega la final Argentina juega la final en el 86 con línea de tres con tres atrás Puchufo Brown y Ruggeri vamos con línea de tres sí ah bueno se queda línea de tres en el medio creo que bueno inamovible Maradona sí en duda ok inamovible Messi tiene que estar ponlo sí tenemos Brindisi Redondo Simeone Maccherano aquí hay espacio para varios a ver a ver vamos por partes decidamos Maccherano Simeone para mí el Cholo yo también el Cholo yo voy con Maccherano pero ya dijeron tres el Cholo tranquilo vamos armándolo vamos armándolo no tenemos que olvidar los campeones del mundo ok los campeones del mundo Enrique Justi Burruchaga sí Batista Olarticochea correcto más atrás tienes Alonso campeón del mundo del 78 Brindisi Ardiles Valencia no lo conocemos mucho en Perú pero también campeón con Argentina Kempes Kempes puede estar por ahí también Kempes va a estar delantero cerrado vamos con Kempes adelante listo no pero tú sabes justo ahora en el sitio de la AFA en el sitio oficial de la AFA hace poco eligieron al mejor once de la selección histórico no lo entiendo y hay por ejemplo yo a Tarantini no lo tenía tanto y está Tarantini o sea está Filiol Sanetti está Filiol Sanetti Perfumo Pasarela Tarantini este es el que más me sorprende porque la verdad no sabía que tenía mucha historia como para Brindisi Maradona Redondo Messi Bat y Kempes sí más o menos para mí Brindisi tiene que estar de todas maneras yo no sabía la verdad te voy a ser sincero es el que tengo es el que tengo yo no está Macherano que tiene más presencias no está Canilla yo creo que delanteros tienen que estar Kempes no bueno pero está como dice Plomo está Kempes que no es un cualquiera está Kempes perdónenme que me ponga así pero estamos con el tiempo lo voy a decir rapidito más o menos y dígame si estamos de acuerdo Filiol Sanetti Rugger y Pasarela ¿sí? sí Maradona Messi Simeone y Brindisi y arriba Kempes Bat y Canilla Canilla no estaría Brindisi ¿quién más? cuatro volantes Maradona Messi Brindisi y el Cholo Simeone y arriba Kempes Bat y Bat y Stuta y estoy metiendo a Canilla que creo que todos lo hemos disfrutado lo hemos visto y está en casi todos los equipos bueno este consenso es nuestro no tiene que parecerse al de AFA ojo no por eso por eso la valía está en Canilla ¿no? Canilla va ok Cani va ¿qué es entonces? entonces Filiol Zanetti Ruggeri Pasarela Brindisi Maradona Messi Cholo Simeone Bat y Stuta Kempes y Canilla señores 11 de consenso nuestro por supuesto Bilardo o el loco no Bilardo 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 es la Argentina Bilardo es Argentina no puede ser otro entregador ok queda Bilardo queda Bilardo gracias por estar ahí nos tenemos que ir corriendo porque si no es una locura esto gracias comenten compartan compartan es muy importante suscríbanse al canal de Depor nos encontramos la próxima semana Juegos de Fútbol despedida rapidita de Roberto Mauro Cantoro nada buenísimo el programa hoy estuvo bueno de mi selección así que nada mandarlos un fuerte abrazo saludos Bilardo me encanta hacer Juegos de Fútbol compartan muchísimas gracias plataformas de Depor vienen vienen novedades vienen novedades van a seguir ustedes eligiendo cuáles son los capítulos de Juegos de Fútbol de aquí en adelante gracias Gabriel nada un abrazo a todos y un abrazo a todos menos al único Gabriel Malo Gabriel Heinze llévatelo me encanta me encanta la acidez de este grupo la variedad que hay siempre un gusto estar con ustedes divertidísimo el programa nos encontramos la próxima chau señores chau 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 Gracias.